¿Qué es la dinámica de conflictos socioambientales? ¿Qué es la crisis? 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 ¿No? Estados de emergencia, ¿no? Estados de emergencia significa la pérdida de derechos, ¿no? De emergencia, las actividades de emergencia, las actividades económicas se detienen, todo el mundo está detenido en sus actividades, los niños no pueden ir al colegio, los centros de salud atienden restringidamente. Entonces, la comunidad también no puede soportar esta situación y obviamente el Estado no puede, pues, tener al ejército de manera permanente en esa ubicación, a los policías, en esa ubicación tan remota y porque se necesitan en otras partes para hacer un desarrollo, entonces todos pierden. Entonces, por lo tanto, dicen, tenemos que pasar a la etapa de negociación y eso es lo que ocurre. Entonces, vamos a la siguiente etapa, que es la etapa de negociación. Negociación o lo que llamamos la etapa de mesa de diálogo, ¿no? En esta etapa de la mesa de diálogo lo que se discute es los problemas, ¿no? La agenda, la agenda que ha generado este conflicto. Entonces, acá, ¿cómo, cómo solucionamos estos problemas que la gente está reclamando, ¿no? La gente está reclamando por, entonces, en la mesa se sientan las personas, los involucrados, para hablar sobre la agenda de reclamos, ¿no? De reclamos que se originaron acá. Recuerda acá, por ejemplo, la gente hablaba sobre contaminación del medio ambiente. Era un tema, pero como se, si fueron adhiriendo más personas, más organizaciones, la agenda creció. La agenda creció. Ya no solamente hablaban sobre contaminación al medio ambiente, sino hablaban, por ejemplo, del desarrollo. Comenzaron a hablar sobre violación de derechos humanos, derechos humanos, agendas pendientes, como por ejemplo, incumplimiento de compromisos, compromisos incumplidos. Todo esto es donde aquí comienzan a hablar para solucionar el problema, ¿de acuerdo? Pasado esa etapa, hablan sobre ya lo que es la mesa de desarrollo, mesa de desarrollo, desarrollo para implementar o la implementación, ¿no? Implementación de lo acordado. Porque en la mesa anterior, ¿no? En la mesa, digamos, de diálogo, acá son promesas, ¿no? Son promesas. Promesas de lo que se va a hacer, de lo que se plantea. Compromisos, ¿no? Compromisos. Mientras que en la mesa de desarrollo e implementación, más bien son hechos, son cosas que hay que cumplir. Si se prometió un colegio, en la mesa de desarrollo, en la implementación, se debe construir el colegio. Si se prometió un hospital, se debe construir un hospital. Aquí es cumplimiento de promesas tangibles, ¿no? Tangibles. Y por último, vemos la reconciliación, que es el último, la reconciliación, ¿sí? De acción, que es la última etapa, la última etapa, digamos, en el contexto de aquí es una etapa de paz, ¿no? Una etapa de paz, en donde las partes ya tienen, ya se conocen, ya pasó mucho tiempo para llegar a ese estado de paz, a ese entorno de paz, en donde la comunidad confía que las decisiones que van a tomar la empresa y las autoridades va a ser en beneficio de todos, ¿no? Incluyendo a la empresa, incluyendo al gobierno, incluyendo a las comunidades, ¿de acuerdo? En los siguientes videos vamos a pasar a explicar en más detalle cómo son cada una de estas etapas para entrar en estos conceptos básicos de las etapas de los conflictos socioambientales.